¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En este nuevo encuentro de Corrientes, ¿cómo está? Los saludamos a todos y les decimos que comenzamos en Virasolo Corrientes despidiéndonos del pro a pro y luego nos despedimos de Cabaña, Pilagal, Mercedes Corrientes para luego estar en Quimilí, Santiago del Estero y despedirnos de Santa Lucía y Cabaña la Carreta y también les recordamos que el 23 de julio es el rebate de Cabaña el Amargo en Quimilí, Santiago del Estero. Como siempre, Corrientes, ¿cómo está? Es mucho más. Sí, sí, sí. En realidad fue un remate sumamente ágil. Pensamos que se vendieron prácticamente 220 toros y más de 400 vaquillas. Y la hora que es y logramos terminar a tiempo. Fue ágil, fue... llamó la atención la cantidad de elecciones que hubo en los diferentes lotes, muchas elecciones y eso está bueno, es bueno, es bueno porque quiere decir que el productor sabe lo que quiere. ¿Cuántas cabañas fueron las que fundaron o se iniciaron hace 25 años? En realidad fueron, sí, cerca de 10 cabañas. Se empezó la génesis, digamos, de este remate es la necesidad de productores de poder vender el excedente de hembras de reposición. Porque si no, cada uno las vendía por su lado y bueno, hoy lo dijo Felipe Elizalde, que es de los fundadores que estuvo con nosotros hoy y nació así. Y se invitó a otros productores que también tenían toros. En esa época era todo Brahman, todos criábamos Brahman. Así que, bueno, de esas 10 cabañas, de hoy ya estamos pasando a las generaciones siguientes. Y es una maravilla ver cómo esa semilla produjo lo que es hoy este pro a pro. Es muy lindo, inclusive algunos de los fundadores que vinieron, que no viven más acá, estaban maravillados de ver que los hijos de sus compañeros, digamos, estaban manejando la nave de cada uno. Fue muy lindo, fue muy emotivo realmente. Ana. Pero bueno, el análisis que podemos hacer y ahora nos vamos a sentar y vamos a pensar en el 2020 todo lo que tenemos que hacer para mejorar. Y bueno, somos nosotros y de la mano de Chacho, ¿no? Chacho y Catriel, que realmente ellos son una parte muy importante de este pro a pro. Sí, 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 sin duda, sin duda. Gracias, Ana. Felicitación a usted, a sus hijos que andan por ahí, al equipo que maneja la nave de Tabereta. Y bueno, por muchos años más. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias por estar. Siempre están acompañándonos en las buenas y en las malas. Y hoy, una vez más. Ustedes también. Gracias. Carlos Javier Fernández de los Santos. Fernández de los Santos. Así es. ¿Cómo está Petete para toda la familia? La verdad, muy contento, terminando el inicio de la venta de toros de este año, el primer remate que tenemos del año. Muy contento como anduvimos nosotros, en particular la cabaña y el remate en general, muy bueno y nos acompañó un día espectacular. Ustedes vieron lo que fue este día. Sí, totalmente. En esta situación muy difícil, porque faltaron muchísimos clientes y vinieron otros. Chaco, muchos clientes de Monchaco, en Formosa, en Santa Fe, muy inundados. Pero esa zona de Chaco, Formosa, muy inundados que no vinieron. Misiones, como siempre, tracciona muchísimo nuestro remate. Son unos excelentes clientes. Y también, como la provincia de Corrientes, estamos acá y saben que nuestro producto, los productos del Pro Pro les sirve y nos acompañaron muchísimo. Por eso te decía, contentísimo, faltaron clientes que por las cuestiones climáticas no estuvieron y vinieron otros. La verdad, contentísimo con la clientela en general y el grupo de toros que presentamos. Bueno, ellos son los que dijeron que estaban bien, como se vendió, ¿no? Así es. Cabaña Don José es una de las cabañas fundadoras de este Pro Pro. Cabaña, sí, la familia Fernández de Osanto, fundadora, papá y Rufo, José y Rufo Fernández de Osanto, fueron los que dieron parte con el equipo, dieron inicio al Pro Pro hace 25 años, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vivís ahora vos, que sos el continuador, no? Y la verdad, muy contento, es una carga importante de que ellos, gracias a ellos estamos hoy acá y el desafío mío es que dentro de 25 años poder darle la aposta a mis hijos para que sigan, a mis hijos y los hijos de los socios, ¿no es cierto? Que sigan adelante esto y tendríamos 25 o 50 años más, ¿no? Sería un placer, ¿no? Así es. ¿Qué promedio hiciste más o menos con los Brafford y los Brahman? ¿Trajiste Brango? No, Brafford y Brahman. Brahman hicimos un promedio de 110, 111 en Brahman, muy buen remate, muy demandado de todas las provincias, de todos los clientes, clientes que repiten compra. Y los Brafford hicimos un promedio de 80 también, más o menos 80. También buen remate, los Brafford son toros de producción, toros de rodeo general. Muy contentos, muy contentos con la clientela y con el remate en general, ¿viste? Voló el Brango, que el Brango es el polo, el polo, Virasoro es el polo del Brango Colorado y se está transformando también en el que quiere buscar Brahman y cantidad de Brahman está buscando acá y año a año estamos creciendo y la clientela también, ¿no es cierto? Entonces, estamos tratando de que Brango Colorado, Virasoro y Brahman, Virasoro. Saludarte y bueno, y dejarte que siga conversando con los amigos, como decís vos, que son los clientes. Muchísimas gracias por acompañarnos ustedes y bueno, siempre por estar, gracias por estar apoyando al equipo de Virasoro. Rufo Fernández, dos santos, rufito para nosotros, tanta gente en la tribuna, muchos amigos. Sí, la verdad que sí, impresionante la cantidad de gente, no sé cuántas personas habrían, pero creo, no sé si decirte, 700 personas creo que comieron, así que había bastante gente. Bueno, valió la pena entonces este festejo y este remate que bueno, se galardona con la calidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, la gente siempre que viene, mucha gente nueva y gente que repite compro, o sea que un muy buen remate, un buen remate, un buen año. ¿Qué trajo San Vicente para la venta? 35 toros brancos, vendimos en un promedio de 103 mil pesos. Muy buen promedio, ¿no? Sí, la verdad que sí, un buen promedio. Todos brancos, nada más. Nosotros sí, brancos, todos brancos colorados. ¿Y en general qué cantidad de toros había? 220 toros en total, entre Brafford, Brancos, Brahman y Angus. ¿Angus de qué cabaña? San Alejo. San Alejo. Bueno, ¿y ahora a prepararse para? Sí, para algunos remates más, Santo Tomé y algunos de esos remates, y terminar de vender los toros en el campo. ¿Te queda mucho por vender? No, poco. Este año se vendió un poco de toro antes y la verdad que bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!